La normalidad regresó a la vía ante el casco urbano del municipio de Bolívar, el corregimiento de Primavera, luego de que un derrumbo la mantuvo cerrada, situación que fue superada por el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca. A pesar de que es una vía terciaria que está a cargo del municipio, la señora gobernadora ha querido participar de este proceso de emergencia que ha vivido. Es un derrumbe grande, es casi 4.000 metros cúbicos de terraplén de talud que se vino sobre la vía. Hoy en día la gobernación del Valle, a través de un convenio que tenemos con cafeteros, pues ya comenzamos a intervenir con maquinaria, combustible para el mismo y volquetas para el traslado de este terraplén que se vino sobre la calzada principal. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal de Bolívar, Valle, queremos agradecer a nuestra gobernadora Díaz Francisca Toro, que a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental nos apoyó oportunamente en la remoción del lanzamiento que tuvimos entre la vía Bolívar-Primavera. Con la intervención de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura, logró superarse esta emergencia. En esta vía se comunica a un amplio sector rural, agrícola del municipio de Bolívar. Una inversión cercana a los 77 millones de pesos y que de esta manera esperamos contribuir como Gobernación del Valle, como la Oficina de Gestión del Riesgo y como Secretaría de Infraestructura, para poder dar vía nuevamente libre a toda esta comunidad que tanto lo requiere. La alcaldesa de Bolívar, Lulia Escobar, reconoció el apoyo liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, demostrando así el compromiso con la comunidad bolivarense. ¡Gracias!